Abriendo Campos, un programa patrocinado por Eurocaja Rural Castilla-La Mancha Campos de Egin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Continuamos en Abriendo Campos después de publicidad y les hablamos del origen del pimiento que es de la zona de Bolivia y Perú importado a España por Cristóbal Colón en su primer viaje en 1493 en el siglo XVI ya se cultivaba por todo el territorio español desde donde se distribuyó al resto de Europa y del mundo de su cultivo les hablamos en el siguiente reportaje que es de la zona de Bolivia y de la zona de Bolivia Estamos en la zona que le llaman la nirihuela, cogiendo pimientos, que también tenemos tomates y berenjenas y hay sobre unas siete taullas más o menos y la producción suele salir más o menos por cogida unos 300-400 kilos de pimientos. Esto es una explotación familiar, mi padre lleva dedicándose ya más de 30 años a esto, yo llevo sobre unos tres. Los pimientos los solemos mandar a la lonja pero también los vendemos en la frutería que tiene mi madre y mi hermano y mi tía también tiene una frutería en Albacete. Pues al pimiento le suele afectar la oruga que hace agujeros en el pimiento y se pudre, también el pulgón y la araña roja. Y las lluvias de este año le han hecho un poco de daño a las matas, chafándolas y volcándolas un poco. Música Miguel, estamos esta mañana cogiendo pimientos, enséñanos cuál es la forma correcta de coger los pimientos. Pues los pimientos siempre hay que tener un poco de cuidado, hay que estirarle con el dedo para que salte porque si no te puedes cargar el tallo y luego todos los pimientos que va a echar nuevos, las flores se pierden. Aquí tenemos flores ¿no? Sí. Aquí podemos ver la flor y esto es un pimiento nuevo que están haciendo ¿verdad Miguel? Sí. Y todos estos pimientos si te cargas el tallo pues al final le quitas producción a la mata. Esto de aquí a unas semanas pues ya estaría más o menos de este tamaño. ¿Cuál es el calibre bueno o cuál es el tamaño óptimo para cogerlos? ¿Cuáles están verdes, cuáles están más maduros para coger? El pimiento italiano siempre tiene que estar con el tacto duro que cruja. Si no, si está hablando aún no está de coger. A ver, podemos coger uno y así. Este sería el sonido bueno, el tamaño óptimo y podemos cogerlo. ¿Y tenemos por aquí alguno que aún nos tendríamos que esperar un poquito? Pues, a ver, este pimiento por ejemplo tiene un tamaño pequeño y aún está más blando. Más blandico, sí, sí. Esto no estaría para... Vamos a seguir cogiendo Miguel. A ver si lo hago yo bien. Pues, el pimiento desde que se planta hasta que se coge pasan sobre unos tres meses. Y, según las lluvias, requiere más riego o menos. Este año, como ha llovido bastante, este mes de agosto se ha tenido que regar menos tiempo. Pero los días que ha hecho mucho calor, cada dos días hay que regarlo un poco. Pues, lo sembramos hace ya tres meses y llevamos un mes cogiendo. Cada dos o tres días vamos cogiendo de poco a poco y se les suele pegar unas tres pasadas más o menos. Ahora mismo voy por la segunda y me queda hasta finales de septiembre más o menos. Si aguanta bien el tiempo, un poco más. Se hunde el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Miguel, aquí teníamos el dulce italiano, ¿no? Sí. Que lo podemos ver aquí. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, alguno que le ha afectado las últimas lluvias. Sí. Se han asoleo un poquito. Aquí tenemos pimientos que están, vamos, hermosísimos para coger y comer en este mismo día. Y aquí, en el otro lado. Aquí tenemos el pimiento infante. Pimiento infante. Este es más gordo. Sí. Como podemos observar aquí. Y aquí tenemos, en la misma mata, uno verde y otro rojo. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Pues el pimiento rojo está ya maduro y se suele utilizar más para asados y para guisos y cosas de esas. Y el verde es más para freír. Para freír, igual que el otro, igual que el italiano, ¿no? Sí. Vamos a coger uno, cógelo tú. Y el otro. Y aquí vemos la diferencia de los tres pimientos. Hombre, la agricultura tiene mucho tiempo para dedicarle. Pero bueno, si todo sale bien, siempre queda algo de beneficio. A mí me gusta la agricultura porque es algo que he visto siempre en mi familia. Y estás al aire libre. Y no se está mal. Música Miguel, ¿a estos pimientos qué les ha pasado? Pues el agua, como ha caído bastante, muy fuerte, ha tumbado las matas y se han quemado el sol. Para estar más expuestos, para no taparles las matas. Aquí podemos ver cómo le ha afectado el sol. Y estos ya pues no sirven para mandarlos. Aquí está además muy blando. A este pimiento que lo tenemos así, que esto está más blando, que dices que le ha afectado por el sol. El pimiento está bien, ¿no? Está sano. Esta parte valdría. Pero... Sí, pero ya esta parte ya no vale y la gente pues no lo quiere. Quiere un pimiento que esté bien completamente. Todo esto habría que quitarlo. Y para venta... Para venta ya no vale. 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 ¿Hay diferencia, Miguel, entre el precio del verde, el rojo y el italiano? Sí, ahora mismo el verde y el italiano suelen llevar el mismo precio. Esto tiene el mismo precio, ¿no? Sí. Y luego, ¿el rojo? El pimiento rojo es más caro porque tarda más en cultivarse. Al estar más duro está más tiempo en la mata. ¿Pero hay diferencias entre principio y final de la temporada? Sí, al principio se busca más el rojo porque hay menos cantidad. Entonces tiene más precio. Pero al final la mayoría de los pimientos son rojos y los verdes suben el precio. ¿Qué es la agricultura? Pues a la gente que se quiere dedicar a la agricultura le recomiendo que se dedique porque es un buen trabajo. Aunque hay que tener siempre cuidado de no pasarse con las plantaciones porque si no luego no puedes cosechar lo suficiente. Y también que tenga cabeza con lo que pone. Porque hay a veces que si pones demasiado de una cosa luego no tiene venta y puedes perder dinero. Música 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 Postres, turrones, tartas, helados, mazapanes, incluido en perfumes y cosméticos. Y hasta para el mantenimiento de instrumentos musicales. Les hablamos de la almendra, concretamente de la variedad Guara, que es una de las variedades que comienzan a cosechar primero. Música Música Pues estamos aquí en Albatana, en el paraje de Las Morras, se llama esto. Música Y ahora pues la verdad que con esto es una comodidad. De cogerlo antes a mano, tenía que haber mucha gente. Para cogerla, luego había que estarla pelando. Es mucho más laborioso. Ahora pues la verdad que con esto es una maravilla. Pues yo tengo sobre veintitantas hectáreas de almendro de la variedad Guara. Y este año hay una media cosechica, habrá unos veintitantos mil kilos. Y ya está, el año parece que no se va a dar muy mal. Música 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 Bueno Darío, estamos aquí en tus tierras, en unos almendros de la variedad Guara. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo se sabe cuando hay que coger la almendra? ¿Cuáles son las cosas específicas que se pueden ver en el árbol? Pues cuando ya ves que empieza a secarse la hoja, la cáscara ya se pone, se abre y se pone ya así de este color, marrón. Y ya pues ya se ve como que está, que ya abre bien. Y ya que no le hago la pepita, que no esté ya dorada, que no esté blanca. Porque si no, si la coges muy con la pepita blanca, pues pierde, pierde el peso. Las cualidades, pues que tiene muy buen rendimiento, es la que más se adapta aquí a este clima. Y que más, todos los años tiene una cosecha medianamente buena. ¿Y tiene muchos problemas? Por ejemplo, ¿el tiempo no se acepta mucho? No, normalmente aquí no, aquí se adapta bien a este clima. Claro, siempre que no caiga piedra. Bueno, si eso aparte, de momento nos vamos librando estos años. Darío, ¿podemos probar alguna? Sí, hombre. Música Esta, como veis, ya se nota como que está así de color marrón, esta ya está seca. Ya está lista para llevarla a la cooperativa o para almacenarla. Y la podemos consumir ya perfectamente, ¿no? Sí, sí, tranquilamente. Esta, como verás, ya está seca. Está buenísima. Está buena. Está buena. Aquí ya van a hacer muy buenos turrones. Sí, sí. Chau. Sí, sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y sale por ahí la cáscara Y separa el fruto de la cáscara ¿Y detrás qué tenemos? Por la parte de atrás metemos a lo que es la torva Que va debajo de lo que es el paraguas ¿Cuántos kilos caben en la torva? 200 y pico, 300 kilos Pues vamos a ver cómo la coge Vamos a verlo Ahí vamos entrando Llegamos a lo que es el tronco Abrimos el paraguas Y cerramos lo que es la pinza Y ya vamos a abrazar el tronco Le damos la almendra que hay toda al paraguas Y ya pues los sinfines van haciendo su trabajo Y se van llevando la... Y ya vemos que por abajo también la va pelando Se van llevando la almendra Y va cayendo la cáscara por ahí por el lado Lo que es la cáscara que hay al suelo Y la almendra pues a la torva otra vez Y por la parte de atrás de la peladora La va metiendo dentro a lo que es la torva La torva Entonces ¿Cuántos kilos podemos coger Con cada una de estas máquinas al día más o menos? Con una de estas máquinas estando bien Pues te coges unos 1200, 1300 árboles Según la cantidad que tengan Te cogen a lo mejor unos 20.000 kilos de almendra Que cunde un poco más que antiguamente Como se hacía con la estera, la sedente, las mantas Luego había que coger, pelarlas a mano Había que manipularlas dos o tres veces Ahora ya directamente de aquí al remolque y al auditio Lo que es la tecnología ha avanzado mucho Aquí tenemos Llevamos un sistema aquí de cámaras Y aquí vemos el tronco perfectamente Como entra por arriba y por abajo De lo que es la pinza Ahí vemos como la abraza el tronco Y ya le damos, vibramos Y vemos toda la almendra como cae La cosa ha cambiado un poco de hace unos años para acá Antes una gente, a lo mejor 15 personas Te cogían 5 o 6.000 kilos de almendra Y ahora uno solo con su tractor Pues a lo mejor se está cogiendo 20.000 kilos Y ya sale pelada todo directamente al sitio Antes había que cogerla Había que llevarla a casa Entonces pelarla con otra máquina Había que manipular la misma almendra dos o tres veces Hasta que se llevaba a su destino Aquí vamos Y le damos a vibrar Y al metro comido Aquí vamos Pues yo desde que nací Mi padre se dedicaba a la agricultura Y la ganadería Y yo ya pues Me gustaba esto Los estudios no me gustaban Y pues me dediqué a esto Y hasta llevo toda mi vida prácticamente en esto Tenía ganado también Ahora lo he vendido Porque ya no Ya no podía llevarlo todo para adelante Y ya está Yo me dedico a esto A la viña El olivar El almendro Y ya está Pues intentar de vivir De esto De la agricultura Es lo que Medio sabemos hacer Y ya está ¡Adiós! Tiene muchos inconvenientes. Bueno, fácil. Hay un año te hiela, otro año no llueve, otro año... Pero bueno, luchando. Luchando por intentar hacerlo lo mejor posible y sacar el máximo rendimiento. Pues la verdad es que sí que me gusta, pues si no, no estaría en esto. Porque es lo único que, ya como he comentado antes, no me gustaba estudiar. Y esto pues me ha gustado desde pequeño, la verdad. Y aquí estamos luchando. Y como cada semana vamos a hacer un repaso por las redes sociales. Vale, gracias a su participación. María Gil, ¿qué tenemos esta semana? Pues esta semana tenemos imágenes de la recolección del tomate. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactúad con nosotros en nuestras redes sociales. Para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural. Todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotografías a nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como arroba abriendo campo. En Instagram arroba abriendo campo CLN. En Facebook nos encontrarás como Televisión EGIN. Y si no tienes redes sociales puedes mandarnos tus fotografías en nuestro número de WhatsApp 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag Abriendo Campos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Estas dos primeras nos las manda Noa desde ISO y nos manda estas fotos de las calabazas aún verdes. La siguiente imagen también nos llega por WhatsApp. Celia de Albacete nos enseña la diferencia entre un calabacín español, el de la izquierda, y un calabacín francés, el de la derecha. La siguiente imagen la vemos ahora. Desde la nava de Campana Ana Belén nos manda esta foto de una bonita puesta de sol. Y por último esta fotografía. Seila Alejo desde Agra nos manda esta foto de la recogida del tomate. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido por favor seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Muchas gracias María y muchas gracias a todos ustedes por vuestra atención y por seguir aquí en Abriendo Campos. Abriendo Campos Un programa patrocinado por Eurocaja Rural Castilla-La Mancha Campos de Egin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Y la Junta de Comunidades de Justicia-T Τena Y la Junta de Comunidades de Francia-La Mancha Y la Junta de Comunidades de San Juan ¡Gracias! Councilmember